Y bien, estamos ahora con el exdirector ejecutivo de Proinversión, Jorge León. Hasta hace dos o tres semanas, director ejecutivo. Jorge, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, lo hemos invitado para conversar un poco acerca de qué es lo que está pasando con las inversiones público-privadas, las concesiones, las asociaciones público-privadas y quizás también la propia inversión pública, aunque aquí hemos tenido ya varias discusiones las normas son muy engorrosas, el SNIP mismo no se justificaría en muchos casos o por lo menos hacer tanto estudio como perfil, pre-factibilidad, factibilidad, etc. Pero el señor José Luis Guas del Banco Mundial, eso se lo dije ayer a Prea Le, ha señalado que Proinversión sigue siendo muy lento y persisten serias deficiencias en el diseño de contratos de concesión, lo que genera un excesivo número de renegociaciones que en la mayoría de los casos perjudican al Estado. Dice que además subsiste una desconfianza entre el Estado y el sector privado, se sacan pocos proyectos al año, dos o tres al año, cuando deberían salir cinco o diez proyectos de APP, de asociaciones públicos-privadas por año, en fin. Es una batería, digamos, crítica y efectivamente no está saliendo, está saliendo muy poco ahora, prácticamente en los últimos seis meses no hay nada, nada, absolutamente nada, y se está anunciando para el próximo año ya un paquete de proyectos de poca monta por un total de mil millones de dólares o algo así, ¿no? Entonces todo esto ha perdido velocidad, la poca velocidad que tenía, por decirlo así. No tenía poca, tenía una muy buena. Sí, sí. A ver, separemos las cosas. Primero veamos las declaraciones de José Luis Guache, que son coincidentes con algunas declaraciones del presidente, director de Ocitrán. Manifiesta primero la renegociación de las adendas, que hay muchas renegociaciones. Bueno, las adendas tienen que existir. Cuando uno establece un contrato... No se puede prever todo. No se puede prever. El contrato tiene mecanismos para ciertos ajustes automáticos, pero no se puede prever todo. Uno, en ese caso entonces podríamos también, por disposición legal, sacar un decreto supremo para que no hayan huaicos, para que no haya fenómeno del niño, o para que no hayan crisis financieras en el mundo. Claro, habría que tener temor a las adendas, pero el problema es que, claro, el funcionario público tiene seguramente temor a tomar decisión, y entonces esas renegociaciones se demoran siglos. Ese es el problema. No podemos confundir necesidad de renegociar cuando la situación cambia, con la desconfianza en los funcionarios que renegocian. Para eso hay diversas herramientas que Proinversión los usa. Primero, transparencia, absoluta transparencia. Uno tiene que permanentemente estar poniendo en la página web qué es lo que va a hacer, qué es lo que pretende hacer y por qué. Segundo, instancias de aprobación. En Proinversión hay hasta tres instancias para cualquier decisión sustantiva. Funcionarios de confianza. ¿Tres instancias no es mucho? ¿No bastaría con dos? Perdón, es la instancia de trabajo, un comité y el consejo directivo, dependiendo de la decisión que se deba tomar. O sea, las no trascendentes son por abajo, pero las importantes se les reserva a los ministros. Entonces, los contratos no se discuten. Nuestros contratos son buenos, muy buenos. Lo raro es que somos ponderados. Proinversión ha sido felicitada, premiada como la mejor agencia del mundo por sus buenas prácticas. Su página web ha sido premiada como la mejor agencia de promoción del mundo por WIPA, que es la Asociación de Agencias del Mundo, de Agencias de Promoción. Pero siempre surgen estas vocecitas injustas. Pero este asunto en el que efectivamente han estado saliendo... Si han salido más proyectos, digamos, en el año 2010, fue por los decretos de urgencia que se acuerda el gobierno de Alan García, suprimiendo, simplificando una serie de trámites y pasos. Pero esos decretos de urgencia han sido derogados por el Congreso. Y entonces, ahora regresamos a la triste realidad de la lentitud absoluta. Digamos que eso ayudó, pero no es el todo. No podemos contrastar el desempeño de un rush final, de un gobierno que va calentando, aprendiendo, tomando confianza, cambiando funcionarios, entrenándose, con el comienzo. Con todos los comienzos ha sido lento. Es lento. Es lento. ¿No cree que es normal esta lentitud actual? Yo diría que podría ser un poquito más rápido, pero no es escandalosamente malo. Tenemos confianza. Pero no ha salido nada hasta ahora. Es decir, en estos seis meses del nuevo gobierno, no hay una sola concesión, una sola APP. Y como le decía, lo que se ha programado para los próximos seis meses son proyectos de pequeña monta, ¿no? Yo que he estado 14 años en esta brega, tengo mucha fe, conozco a la gente, la gente se entusiasta, es una familia, es conocedora, se entrega. Entonces, esto va a ir bien. Y muy pronto va a ir bien. Tengamos fe. Ah, bueno, entonces es un asunto. Tengamos fe. Los equipos tienen que afiatarse, ¿no? Los ministros son nuevos. Hay este asunto, por ejemplo, que ha estado en discusión en los últimos días, la planta desalinizadora del sur, que, bueno, algunos, el alcalde de Punta Hermosa acusaba proinversión, pero proinversión ha emitido un par de notas diciendo que en realidad proinversión tuvo que atenerse en primer lugar a una opinión, a una recomendación, a una decisión de Zunas. Zunas simplemente dijo que no le echan la culpa, en buena cuenta a Zunas y también al Ministerio de Vivienda. ¿Qué pasó con ese proyecto? A ver, yo propondría tres temas en los cuales se tiene que trabajar para agilizar las cosas. Uno de ellos es acotar las funciones de los reguladores en el tiempo y en la materia. O sea, cuando un regulador tiene un plazo, debe cumplirlo. No debe haber subterfugios para poder ampliar los plazos. Debe cumplirlo. Porque no es solamente ese plazo, porque viene conociendo como todo el mundo, a través de la página web y a través de coordinaciones, toda la documentación. No es ese plazo final de 15, 20, 30 días, lo que sea. Pero resulta que se valen de determinadas cosas para ampliar los plazos. Primero. Y segundo, escapan a su competencia. Los reguladores tienen opiniones en base a lo que la ley le autoriza. Entre ellas es tarifas y calidad de servicio. Los reguladores pretenden, en muchos casos, opinar de todo. Por ejemplo, en este caso de Agua de Lima Sur, el regulador competente que fue Sunas, dijo prácticamente, no me parece ese proyecto. Ese proyecto no me parecía justo. No me parece que se debe hacer ese. Haga otro. O sea, la ley peruana está muy bien hecha. Separa las responsabilidades. O sea, el ministerio correspondiente del sector planea el futuro. Dice por dónde deben crecer las líneas de transmisión, las centrales eléctricas, las redes de agua, el tratamiento de desagüe, las carreteras. El sector es el competente para hacerlo. Entonces, si decides hacer algo, el regulador no debe venir a decirle, no, ¿sabes qué? No me parece que sea. Debe ser otro. Ese es el sector, que es el concedente. Pero me parece que al final el propio, hasta el sector terminó oponiéndose, no sé si recogiendo la opinión de Sunas, o sumándose, o qué, hasta el propio vivienda. Esto es una iniciativa privada, financiada por el sector privado. Se presentaron ocho apostores, aparentemente, y al final fue rechazada, revocada. En ese caso, a Proinversión no le compete opinar. Proinversión es el agente. Esa es su función. Bueno, usted mencionaba tres medidas. La primera es con los reguladores. La segunda es empoderar fuertemente al Consejo Directivo, a los ministros. Si son cinco ministros, no debe haber necesidad, en muchos casos, de subir por un decreto supremo. No debe haber necesidad. Estas cosas deben mantenerse en ese nivel. Es suficiente una decisión de cinco ministros para cualquier decisión política o política de Estado. Y la tercera es cautelar nuestro recurso humano. El recurso humano de Proinversión debe ser bien pagado. ¿No está siendo bien pagado? Durante mi gestión, a mí se me bajó el sueldo tres veces. Es que esa fue la nefasta política del gobierno de Alan García, de cortar los sueldos de los funcionarios de alto nivel, ¿no? Por razones demagógicas. Y mucha gente se fue del Estado, se debilitó del Estado. Pero eso ha sido revocado ahora. Entiendo que hay... Pero no sé si se ha puesto en práctica. Creo que va a ponerse en práctica pronto. Pero no es solo eso. Cautelar a nuestra gente no solamente pagarle bien, sino habría que diferenciar corrupción de torpeza, por decirlo de la manera más simple. O sea, un error administrativo no es un delito. Claro. Pero acá hay unas persecuciones implacables. Así es. Por diversas razones contra los funcionarios que le quitan ganas de todo. Así es. Yo, ahora que he salido, sinceramente siento que me han quitado un edificio de encima. Todos critican, todos quieren denunciarlos. Todo lo que uno hace, lo hacen mal. Acá, como ya lo hemos dicho en otra oportunidad, somos una piñata. Y en el mundo nos felicitan, nos copian, vienen a preguntarnos, nos piden que vayamos a diseñar, ayudarlos a diseñar su agencia. Las Naciones Unidas nos premia como las mejores prácticas del mundo. Así somos. Sí, pues. Pero avanzamos. Bueno, ojalá, ojalá, efectivamente, que podamos avanzar, retomar el ritmo, e incluso acelerarlo, ¿no? Hay una serie de otras, de otros cambios normativos que habría que hacer. En fin, que ya no tenemos tiempo de discutir tampoco. Jorge, muchas gracias por su participación. Muchas gracias. Una vez más. Fue Jorge León, exdirector ejecutivo de Proinversión. Vamos a una pausa.